¡Cuánto! ¡Muy bien, que se calaba! Todavía no. Señor, vamos, no más. Señores, por favor, lo que ese mismo es bromista. La otra vez, carajo, el chicha, lo corretearon cocho negro. A la fuerza le querían romper la barrera del silencio. Como Dios es tan grande, se cerró de cuatro. Los otros cuatro lo agarraron al hombre araña. Por eso lo dejaron así. Acá, se chingolocos, acá. Ahí, ahí, ahí. Siento que te hagan a donde tu papá. Tu papá y tu hermano. ¡Llévatela, güey! ¡Fáltala! ¡Descente, vamos, descente! ¡Párate, güey! Vamos a hacer los tres, ¿ya? ¡Ya, ya, ya! Ven para acá, su hermano. Le doy un aplauso a mi sobrino. Vamos a hacer los tres. Tú lo vas a hacer de galán, ¿ya, sobrino? Ya, listo. De galán. Tú lo vas a hacer de una dama. ¡Gama! Sí. Así como... ¡Una carterita! ¿Cartera? No hay, no hay carterita. Galán de galanes. Ya, galán de galanes. ¡Listo! De galán con ustedes, de gato como de telenovela. No, yo tenía las piernas de Jacob, las piernas de Rafael, los pechos de gol y la cara de Federico Salazar. ¿Y tú le dices? No la cagas, peco más de Federico Salazar. No, está mal. Está mal, ves hijo. No, tampoco así. No, tiene presencia. Tú eres el primer galán. ¡Suéltale a la música! Yo voy a hacer un galán de ese de novena, ya. ¡Claro! Un galán que en dena, le conocía, era papacito, responsable con su familia y no dejaba los dos abandonados. Eh... Chichica, tranquila. Deja de estarme jodiendo, de mentúa. Tienen hartos carajos de ustedes. ¡Suéltala! ¡Suéltala, vamos! Tú eres el galán. Primeramente, eh... Papi, ¿tú pensaste que no había sido sin ti? ¡Galán de la lanza! ¡Para bien, no! ¿Quién te dijo que yo? Sí, para él, para él. ¡Claro! Pero tú tienes que modelar, peco hueón. ¿Qué quieres? ¡Lárgate! ¡Lárgate hoy! ¡Lárgate! ¡No me caes mal, ayer se vio contigo! ¡Anda, vamos! ¡Tenemos aburrido! ¡Lárgate, hermano! ¡No jodas! ¡Suéltala! ¡Ya está bien, quédate! ¡Pasen, chicos! ¡Ay, tú son la mierda! ¡Está robando! ¡Lárgate, abuelo! ¡Vamos! ¡Galán de galán! ¡Galán de galán! ¡Fiesta, fiesta, no termina! Amigo, ¿estás caminando o te pica el fondo? ¡Diga! ¡Pero me estás diciendo como galán! ¡Es que el galán te vino elegante! ¡Tú no eres un pijarrán! ¡Galán! ¡Galán, así! ¡Más o menos como yo, mira! ¡Así es un galán! ¡Suéltala! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! Señoras y señores Vamos a presentar Desde la tele Desde Nunca Más Pide gracias a Pizarro Gracias a Andrea Llosa ¿No firmás a tus hijos? Gracias a la Pizarro Pailo Eso es Él tiene las piernas de Jacob La cintura de Rafael Los pechos Dejón Y la cara La cara La cara De una rana ¡Elegante! ¡Corta! ¡Galán, pues! ¡Vos la hueva tienes simpático, carajo! ¡Ya, ya, ya! Te has pintado el pelo verde ¿Qué te crees? ¡Arbol! ¡Suéltala, güey! ¡Vamos! ¡Es igualito que vos! ¡Claro, elegante, mi sobrino! ¡Ya, ya, ya! ¡Elegante, elegante! Cada que el día te vi Y tu energía es de ti Que es de eso No te quiero Lejos de mí Si te no sabes de mí Y no te... Oye, ¿qué mierda haces? ¡No me estás diciendo alegante! ¡Bonita! Así pareces el gallo Claudio Cuando caminas Ahora La que mejor te salga Pues, sobrino ¡Ay, ay, ay! ¡Claro, pega! ¡Suéltala ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar ¡Ahí está! Oye, oye Eso sí es más loco que usted ¡No! ¡No te voy a negar, no te voy a negar! Oye, a ver, una vez Pienes que hacer como balan Que me das una mujer Me choco A ver, escúchame No, no Escúchame Es que tú no estás siendo bien, ¿qué cansa? Es que, o sea, yo por la furia tengo el vestido O sea, si vas a hacer la mujer ¡Ada! entonces tú me vas a renegar pero ya, por favor cállate no, grite no, grite no, ya me voy no, ¿quién le vas a llamar si no me han firmado? basta, basta de violencia basta de la violencia tú por qué te vas a pegar, hijo tú estás tan imbécil vas a decir el baboso ¿cómo te vas a dejar pegar de él? ¿qué eres, idiota? cállate, cállate, carajo eso sí no sabes tú no lo has visto nunca más salí, loco de miércoles así, como mujer no tú eres hombre eso es lo que yo no sé tampoco me está diciendo que haga el hombre ahora me dicen que haga lo mejor de ser así es donde sale el mejor o sea, que sale el mejor la mariconada escúchame entonces yo te voy a volver hombre ¿cómo me vas a volver hombre? claro, quieres volverte hombre porque tú estás en un cuerpo de hombre eso es lo que no sé es fácil, mira ¿cómo hago? quiero ser hombre un hombre quiero ser nada más nada más quiero ser hombre hombre quiero ser ¿qué haces? más fuerte más baronil quiero ser hombre un hombre quiero ser fuerte quiero ser hombre hombre quiero ser más fuerte escúchame escúchame ajusta respira respira quiero ser hombre un hombre quiero ser ¿quién es el hombre? ¡ay no ha vuelto el aire! ¿sabes quién? ¿sabes quién? mejor tú haces el aire y si el público no quiere señores un olor y un aplauso para mí ni mi papá bien un aplauso para él y hasta ¿qué vas a hacer? ¿quién le dice al presidente? el pueblo ¿quién le dice a la tele? el pueblo ¿qué está diciendo el maricocito? el pueblo ¿tú eres el cabrón del pueblo? ya, listo hoy tú vas a hacer no, gente pero hermosa hermosa, rica, rica sensual ya no, pero así no ¿entonces cómo? como vestidito ¡ay, ay, ay, ay! hay que hacerlo bonito ¿ya? ya, ya bien sexy, bien sexy habla con música con todo con todo ya, listo, listo ya mal está la música ya hoy rica, rica sensual ya paga la palmita paga la palmita aplauso entereza ¿qué voy a ir allá? ¿puedo pensar que también eso? ¡vamos! 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 ahora te vas a poner vestido ¡ay, ay, ay, ay! con pletita y te quitas el pantalón chamba, chamba ¿no quieres que te quites el pantalón? ¡estudia tú! chamba 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 no quieres que te bese? ¡estudia! amigo, ¿en tu trabajo te besa? no, porque ha estudiado ¿no quieres que te bese? estudia rica es rica pero alguien que te cambie un galán tiene que ser papacito un galán alto papi me puedes ayudar por favor al novita le vas a dar a él si no ve a la prima me puedes apoyar papi le puedes cambiar nada mas solo me vas a poner el vestido nada mas hola estas ahi? salta salta que lo cambia papi cuando suelta la musica tu te paras y comienzas a bailar ahi esta y el va a venir todo sensual y todo con las palmas amigo ya uno dos y sueltala como le gusta la bolosa que paso? Tienes que sacarte el DVD, vestido. Papi, es que comprende los pies, amigo. Me saca la DVD y ahí me ponte el vestido. El vestido, papi, ¿sí? ¿Vale? ¿Vale? Suéltala. Y dice así, así dice. ¡Vamos, cosita! El polo, pechón. Amigo, el polo, amigo. Amigo, el polo, por favor. Es que no pueden hacer eso. Se fue eso. O sea, ahora lo tenemos que sacudir. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Mejor guárdalo donde no se ensuce. ¡Ah! Eso sí. Por favor, guárdalo donde se ensuce. Ya listo. Lo guardamos ahí, ¿ya? Ahí sí. Entramos ahí, entramos ahí. Al último sí nos va a ser regalar una monedita. Ya, señores, no creo que te vayas a ir. Porque estamos acá gritando y estamos haciendo todos los modos posibles. David, vamos a vender un chocolatito.